¿Qué es el libro de políticas? Están descargados y los tendréis en la documentación, sobre todo esos que son más recientes y todos los demás están libremente a disposición si los queréis de gratuita, vamos, disponible. Los dos documentos de abajo que forman parte de la colección Cuadernos de Buena Práctica se llaman Guía Hora y Guía Reine y los dos tienen el mismo sentido. Es cómo podemos facilitar que comunidades educativas comprometidas con la inclusión hagan un ejercicio de reflexión, de autovaloración y de autorreflexión, hagan una foto en relación con propuestas concretas que se plantean, de tal manera que les pueda servir, si así lo consideran, para detectar opciones de avance hacia acciones y prácticas y políticas más inclusivas. La Guía Hora se hizo pensando específicamente en centros de educación especial porque tenían una realidad concreta. Y la Guía Reine es específicamente pensada en centros ordinarios. Ambas tienen la misma propuesta. Surgen de un planteamiento ético, en parte del código ético que nosotros asumimos en el movimiento asociativo, y también de la ética general y de los planteamientos éticos generales, desde la base de la dignidad de todo ser humano y de la igualdad y de valores compartidos como tal. Ambas tienen también la idea de ser dirigidas a la comunidad educativa en donde para la reflexión tienen que participar grupos transversales, voluntarios, como os decía ayer también en transformación, donde haya familiares, donde haya docentes, donde haya personas de la comunidad educativa, donde haya alumnado, y que lo que se pongan es a reflexionar, a repensar, a pensar sobre determinadas propuestas que se dicen ahí. Imaginaos que dicen en un centro, pues en la Guía Reine, por ejemplo, en un centro orientado hacia políticas inclusivas y basadas en la dignidad de todo el alumnado, no se pueden plantear sistemas de trato que no sea digno o de planteamientos de abuso o de tipo, vamos a decir, aversivo o inadecuado en relación con los planteamientos o los comportamientos que puede hacer un alumno o una alumna concreto. Y sobre ello se dan una serie de propuestas y al final se dice en qué medida esto nos puede aplicar a nuestra realidad, en qué medida, traduciendo un poco lo que plantea, podríamos sacar jugo a esto, qué no hacemos que deberíamos hacer, qué hacemos que deberíamos dejar de hacer, qué posibles compromisos podemos intentar ante ello. Bien, Guía Gaura y Guía Reine van a tener esa idea de incluir la reflexión ética en la escuela como un mecanismo indispensable. Antes nos lo comentaban nuestros compañeros Manuel y Maica, la inclusión es en principio, decían, haciendo una referencia, una cita, un proyecto ético, de ética, además de conocimiento y de ciencia. Ahí nos basamos también, cuando nosotros hicimos el código ético en el que nos ayudó Xavier Echeverría, que estará con nosotros el viernes, partimos de una base de definición ética de Paul Ricoeur, que decía, anhelo de vida realizada con y para los otros en instituciones justas, eso es la ética. El anhelo que tiene cualquier ser humano de avanzar en su proyecto singular de felicidad, en un contexto de convivencia, de justicia, en relación con otros y también en contribución para otros. Y ahí lo que planteamos también es que este tipo de propuestas entrarían dentro de lo que ayer salió también, de lo que Aristóteles en su inicio llamó también la sabiduría práctica. Aquello donde tú sabes lo que debes hacer y sabes hacerlo y además quieres hacerlo, lo que debes hacer, moralmente lo que debes hacer, con independencia de las normas que existan para ello. La sabiduría práctica es un libro precioso, no traducido aún, que yo sepa, de dos psicólogos que son Barry Swartz y Ken Sarpe, que hablan que en nuestros contextos de complejidad, en la actividad diaria, en el ámbito educativo y en el ámbito de la intervención social, no todo puede estar procedimentado, protocolizado y con reglas precisas. Habrá cosas que sí y que nos ayuden esos protocolos para no enfrentar cada día una incertidumbre de lo que debemos hacer. Pero nos vamos a enfrentar y afrontar muchas veces a situaciones de problema, problema en el sentido ético. El problema es una cosa que no tiene una solución reconocida, pero a la que debemos dar la mejor decisión posible en el momento concreto. No habrá solución, pero en ese momento concreto, ante este problema ético, cuál es la mejor decisión que podemos tomar. Y desde procesos de deliberación, de autorreflexión, sacar la mejor decisión de ese momento, de ese contexto, de esa realidad, de ese grupo social y en esa situación, y que vaya orientado por la ética, por la dignidad de todas las personas. Por lo tanto, ahí tenemos, en la guía de REINE, que sería la más orientada a centros ordinarios, se plantean como 83 ítems, preguntas, que se pueden hacer todas desde la perspectiva de un centro orientado para esto, los profesionales de un centro orientado para esto, la organización y los grupos de familias en ese sentido deberían hacer, pensamos que podrían hacer, ¿qué os parece que podríais hacer vosotros? Bueno, yo creo que son herramientas, las contrastamos también con colegios e institutos de educación normal, y nos plantearon que podría tener sentido, que puede tener sentido. Son herramientas de uso extenso, en algunos casos, por ejemplo, son proyectos que recoge un centro durante un curso entero para ir tranquilamente reflexionando y compartiendo, extrayendo jugo de esas propuestas de reflexión. Pensamos que son recursos que pueden ser interesantes.